10 con 54 minutos y 57 segundos. ¿Qué tal? Dina Sensh, ¿cómo estás? Yo bastante bien, carmesivo, disfrutado, felicitisísima del clima. Sí, solo los labios, ¿verdad? Es lo único. Te resecan los labios. Pero eso le pasa a todo el mundo. Sí, voy a vivir. Vas a poder vivir, te lo aseguro. Entre el calor y los labios resecos, los labios resecos. A ver, Dina, en esta charla de jueves, 10 de noviembre, contame de qué vamos a platicar hoy. Fíjate que vamos a platicar de como punto de partida, acepte sus errores. Me parece fantástico el tema de hoy, la verdad. Pero fíjate que no es esta manera ideal de sí, darte golpecitos de pecho, porque no es el punto del tema. Primero, cuando uno acepta sus errores, nadie los puede ocupar en tu contra. Ya no se vuelven un punto de chantaje. Y segundo, cuando tú aceptas tus errores, tampoco los vuelves una excusa, sino que los vuelves un punto de partida real. De esta persona soy yo. Entonces, primero, ¿me interesa mejorarlo o no me interesa mejorarlo? Y en todo caso, si me interesa mejorarlo, ¿en qué dirección me interesa mejorarlo? Sí, a veces solamente decimos, yo no quisiera ser de esta forma. Yo quisiera ser como... Ajá, yo quisiera ser como... Otra forma. Pero no sabemos cómo, no sabemos para dónde, no sabemos cómo empezar. Precisamente. Y esa es la parte que muchas veces nos genera toda esta complicación, porque andamos tratando de copiar a gente que no es, que es distinta. Entonces, todo esto nos genera toda una serie de malestar psicológico y además es súper improductivo porque no es algo que podemos mantener a largo plazo. Entonces, nos complica la vida en vez de simplificarla. Una de las cosas que pasa cuando aceptamos nuestros errores es que dejamos de pelear por un montón de situaciones y de escenitas donde alguien solamente está señalando algo que es un hecho. Por ejemplo, yo tengo esa característica y es que hago todo al revés. Todo. Entonces, si viene alguien y a mí me dice, mira, Dina, otra vez hiciste las cosas al revés, probablemente mi primer instinto va a ser defenderme de lo que consideré que fue un ataque. En vez de tratar de tan siquiera pensar y decir, bueno, es cierto, acabo de hacer las cosas al revés y otra vez, no es la primera vez en la vida. Y es algo frecuente. Entonces, cuando yo adquiero la capacidad de decir, de hacerme la pregunta, un segundito, ¿esta persona está señalando un hecho o no? Me doy cuenta que, en efecto, está señalando un hecho. Que yo todo lo hago al revés. En ese momento, no tengo necesidad de pelear porque esto deja de ser una amenaza o un ataque para mí. Es que eso te iba a decir, la gente usualmente lo ve como un ataque. Exacto. O sea, por ejemplo, una persona que habla demasiado, por ejemplo, no se calla. Una debería decir, bueno, sí, hablo mucho. Claro. Y no tomárselo como... Pero es que si sos. Jamal. Y precisamente, en el momento que tú venís y decís, no, primero, estás negando quién sos. Y eso te quita información sumamente valiosa. Segundo, estás exponiendo tus puntos débiles. Porque estás permitiendo que la persona que sos realmente pueda ser usada en tu contra. Entonces, realmente, en ese momento uno tiene que aprender a decir, ok, sí, esta persona está señalando un hecho. Y de verdad abrir el locote y decir, sí, tenés razón, punto. Y no pasa nada. Y en ese momento cuando lo dejábamos ir es tan fantástico porque realmente nos damos cuenta que es eso. No pasa absolutamente nada. Influye demasiado la manera en la que sentimos que la gente nos ve. Como este que dirán, como este rollo de aceptación también. Lo que pasa es que la manera en como creemos que la gente nos ve es la manera en como nosotros nos vemos. Porque tú no estás en la cabeza de nadie. Como para saber cómo la gente te ve. Al final todas las críticas que uno se lanza, todas las, estos malos comentarios, estos ataques. Te los estás haciendo tú mismo y los estás depositando en el otro. Sí, tirando mal la vida innecesariamente. Exacto, exacto. Entonces decís, por ejemplo, es que me ve mal. Seguramente piensa que ta, ta, ta. Esa es tu opinión sobre ti. No solo, o sea, realmente tú no estás en la cabeza del otro. Si no, dura pena. Puede entender lo que tiene uno en la cabeza. Ya no digamos lo que tiene el otro en la cabeza. A ver, ¿qué pasa cuando ya reconocimos el error? Cuando ya sabemos que somos de X manera y que sabemos que tenemos que cambiar eso. Por ejemplo, una persona sumamente desordenada y desorganizada. Fíjate que ese es otro truco. No tenés que cambiar nada. Ok. El truco es querer cambiar algo. Ok. Y queremos cambiar algo cuando es un problema para nosotros. Si tú le pareces que sos desordenada al resto del planeta. No importa. Eso no es un problema para ti. Y probablemente no va a ser una motivación suficiente para que cambies tu desorden. En el momento que tu desorden empieza a generarte costos directos a ti, se vuelve un problema para ti. Y usualmente eso es lo que genera cambio. No es la versión bonita, pero es la verdadera. Entonces, así funcionamos todos en cualquier aspecto. Cuando los costos nos los pasan a nosotros, ya se vuelve un problema para nosotros. Y es donde decimos, ok, yo quiero mejorar. Pero cuando, por ejemplo, tú decís, yo soy desordenada y empiezas a poner atención en tu desorden, empiezas también a ser capaz de generar un orden que te funcione. Por ejemplo, hay gente que es desordenada porque apila. Si le pones las cosas horizontalmente, no encuentra nada en la vida. O sea, cuando tú decís, ah, yo tengo la necesidad de apilar y por eso es que desordeno, seguís apilando, pero lo haces con una estructura. Porque partiste de quién sos en vez de estar negando quién sos y tomar características prestadas de otro. Entonces, todas esas cosas, por eso es que es tan valioso saber quién sos. Y por eso es que los errores o las cosas que consideramos no muy adecuadas de nosotros mismos deberían ser puntos de partida. No todos estos puntos que pasamos negando toda la vida. Y argumentando toda la vida. Y mintiéndonos toda la vida. Exacto, exacto. O echándole la culpa a alguien. Sí, eso es clásico. De verdad, no caigan en eso de echarle la culpa al otro por X cosas que ustedes hacen, dicen, piensan o son. Exacto. O de decir, no, es que a mí así me enseñaron. O es que a mí esa se la quemó uno hasta los 16 años. Ya de ahí más adelante uno es perfectamente capaz de decir, esto no funciona, esto no me funciona. Y al final, si lo aprendió, lo puedes aprender perfectamente. Entonces, hay que tener eso en mente. Hay que tener un poquito de sensatez y de sinceridad, hasta franqueza con uno mismo. Y decir, bueno, esta persona soy. Si me interesa mejorar, partamos de la persona que soy. Y dejarnos de preocupar también por esta rabia de aceptación, ¿verdad? Mira, yo creo que es algo que uno debe recordar. Es que la única persona que no te puede deshacer es de vos mismo. Eso es la que tienes que soportar 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay que quererse como un doce. No solo te tienes que querer, te tienes que caer re simpática. Si eso pasa con los demás de manera simultánea, pues qué bueno. Pero de la única que no te puedes deshacer es de ti. Entonces, tu deber en la vida es caerte simpática a ti mismo. O mismo. O mismo. Por favor. Bueno, Dina, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi página de Facebook. Me pueden buscar como Dina Semsch Psicóloga. Me pueden encontrar también en la clínica en el 2264-7874. Muchas gracias a todos los que ven las transmisiones en vivo. Y también se toman el tiempito de escribir y de comentarme sobre los temas. Y a los que están preguntando de la siguiente charla. Coming soon. Muy pronto, noticias. Pero ya está. Bueno, se quedan con Courtney Barnett y Elevator Operator.